La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aperturó un expediente de queja con motivo de los hechos acontecidos el 3 de mayo de 2017 en el poblado de Palmarito, Tochapan, Puebla, en razón de lo cual determinó enviar a visitadores adjuntos a fin de entrevistar a las personas detenidas, lo cual realizó conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla el pasado 4 de mayo, así se informó en un comunicado. De igual forma, señaló, se ha recabado información sobre las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los hechos y se ha dispuesto nuevamente el envío de visitadores adjuntos para continuar las indagaciones del caso, además de solicitar a diversas autoridades informes pormenorizados de los hechos. A este día, han sido integradas en el expediente de queja diversas actas circunstanciadas, actuaciones ministeriales y diversas videograbaciones, entre ellas la aparecida el día de hoy en distintos medios de comunicación. Las videograbaciones incorporadas al expediente de queja se encuentran en análisis por especialistas del organismo nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera la necesidad de que todas y todos los mexicanos sujetemos nuestra actuación al respeto de las leyes y de la dignidad humana.